¿Cómo están amigos de Fútbol Conec? Bienvenidos a esta entrevista, nos encontramos en el CAR de Bolivia 2022. Y a mi lado está Fernando Loroño, que forma parte de este gran proyecto. Bernardo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, gracias por la entrevista y gracias por venir a conocer las instalaciones del proyecto Oliva 2022. Bernardo, comentanos, ¿ya hace cuánto tiempo formás parte de este gran proyecto? Yo formo parte de este proyecto desde el 2017, ya son cuatro años con esto y estoy muy orgulloso de pertenecer a este gran proyecto. Comentanos también, Bernardo, ¿de qué parte del país venís? Yo vengo de la ciudad de Tarija, de un pueblo, Entre Ríos, y gracias a este proyecto estoy aquí, y estoy conociendo muchos lugares y saliendo adelante en lo que me gusta hacer. Comentanos, ¿cuáles son las expectativas durante todo este tiempo que vas a estar y que ya también venís formando parte de Bolivia 2022? Las expectativas son muy grandes, nos vienen viajes. Gracias a Dios, a nosotros nos toca este año la selección boliviana y nos estamos preparando para eso. y jugar bien, jugar con el proyecto, tener viajes y salir adelante. Aprovechar las cámaras de Fútbol Connect para mandar saludos a tus familiares y a todos tus amigos también que van a ver la entrevista. Aprovecho para mandar saludos a mis papás, a toda mi familia que se encuentran, que estén todo bien, y gracias por el apoyo que me están dando día a día. Gracias, suerte y éxitos. Gracias, suerte y éxitos.